¡Bien! 5... ¡Ayuda! ¡Ayuda, Javier! ¡Ayuda, Javier! ¡Ayuda, Javier! Expulsieron el número 10, Azul. Gol del número 7, Franco. Jugador Pedro Rojas. ¡Sai! 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 ¡Dai! ¡Sai! 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 Gol del número 6, Blanco. Jugador Eduardo Cueira. Marcador 6 a 3. A favor del equipo de Brasil. ¡Sai! 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 Gol del número 7, Blanco. Jugador Pedro Rojas. Jugador Pedro Rojas. ¡Sai! 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 ¡Sai!